Con el objetivo de controlar la fauna canina y felina, este viernes se realizó en el municipio de Fresnillo una campaña masiva de esterilización que todos los países de Latinoamérica realizarán en el marco del Día Mundial de la Castración Animal. El objetivo, tan solo en este día, fueron 200 cirugías, iniciando en el mineral, pero se buscará abarcar todo el territorio zacatecano, informó Omar Torres, jefe del Departamento de Rabia y Otra Zoonosis. Por ello, la Secretaría de Salud estamos incrementando la actividad de la vacunación antirrábica, primeramente, y aparte esta actividad de esterilización, para evitar que se sigan reproduciendo, porque la mayoría de los perritos que tienen perros, desafortunadamente, todos los abandonan. Por ello, la importancia, el objetivo de la Secretaría de Salud es fomentar y fortalecer estas campañas de esterilización para frenar que se siga reproduciendo sin control esta población. Muchas gracias. ¿Sale? Gracias, gracias. Por su parte, la jefa del Departamento de Salud Pública, Ana María Monreal Ávila, habló sobre la importancia de mantener a las mascotas vacunadas, esterilizadas y en óptimas condiciones, para que eso disminuya los riesgos en la población. Agradecerles, agradecerles a toda la población, porque acciones como esta nos lleva precisamente a mejorar la salud de todos y la tranquilidad, y sí quiero reconocer a todos los dueños de las mascotas que vengan de manera muy oportuna. El día de hoy, como lo dice la doctora Isabel, se está llevando a cabo este evento en toda América Latina. Entonces, nosotros no quisimos quedarnos atrás y dijimos, vamos a Frenillo, porque ahí es donde la gente más colabora. Y por eso, el evento que estamos haciendo aquí es el que representa a todo nuestro estado. Entonces, muchísimas gracias por haber traído a sus mascotas. Tenga la seguridad que cuentan con un equipo de profesionales muy, muy bien calificado. Isabel Valle, coordinadora jurisdiccional de Frenillo, refirió que la campaña es permanente, por lo que se invita a toda la población a que acude y proteja a sus mascotas. En la campaña masiva participaron ocho médicos veterinarios especialistas que tendrán a su cargo la operación y el cuidado de las mascotas. Según el Inegi, en el 2022, Zacatecas tenía una población de 800 mil perros y gatos, de los cuales más de la mitad eran perros callejeros. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Gracias por ver el video.